¿Cómo están? Les saluda Juan Carlos López Aquino del programa Poder Ciudadano y bueno, quiero recomendarles la columna Poder Ciudadano, la encuentran en el periódico La Prensa que esta semana escribí sobre las intermedias de López Obrador, las elecciones intermedias del presidente Andrés López Obrador que van a ser ya este próximo 6 de junio. Honestamente no creo que haya una mayor sorpresa, hay una guerra de encuestas, hay diversos números, hay mediciones en todos los estados de la República, en la Ciudad de México. Yo honestamente no creo que vaya a haber mayores sorpresas, vamos a ver una elección parecida a la de 2018 pero sí convendría señalar y cuestionar cuáles son los resultados que hemos tenido en estos tres años de gobierno y me parece que si aún sigue un bono de confianza o un cheque en blanco o que sigue la luna de miel con el presidente Andrés López Obrador, seamos también capaces de cuestionar y reflexionar sobre qué pasó con las promesas de campaña que nos hizo el presidente hace tres años. Eso es lo que describo aquí en la columna, qué pasó con el avión presidencial, qué pasó con la famosa amnistía, aquella que causó mucha controversia de que iban a soltar donde aquí iba a haber una pacificación del país, el ejército volvió a sus cuarteles, qué pasó con Pemex, con CPE, son esas empresas de mayor rentabilidad que nos comentó el presidente, qué pasó con los aumentos o la disminución en los precios de la luz, de la gasolina, el gas, el EP, de la canasta básica, en fin, qué pasó con la descentralización de las secretarías de Estado, claro, se supone que el bienestar iba a estar en Oaxaca, que la Secretaría de Educación Pública iba a estar en Puebla, qué cultura iba a estar en Tlaxcala, qué pasó con la ciencia, con la tecnología, qué pasó con la política cultural de este país, más allá de que Los Pinos se convirtió en este centro cultural que todos aplaudimos, pues qué más recuerda usted en cuestión de cultura, algo que recuerde que haya sido significativo en estos casi tres años del gobierno de López Obrador. Es un interesante parámetro, vamos a saber qué es lo que sucede este próximo 6 de junio, que yo le digo, no creo que vaya a haber mayores sorpresas, pero lo importante es saber cómo avanzó el gobierno y si usted se siente más contento con lo que estamos viviendo actualmente. Es de interés esta columna, se la recomendamos al público La Prensa y también la encuentran en todas las redes sociales de Poder Ciudadano y en las redes mías de Juan Carlos Flores. Muchas gracias, hasta pronto.